Hola amigos, bienvenidos a mi canal punto queridos seguidores de magazine en español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Hoy tengo, noticias sobre Ander, Chell y Kerem Bursin en primer lugar, les agradecería mucho que ustedes, mis queridos seguidores, no olviden suscribirse a mi canal y, presionar el botón me gusta. También hacer un comentario me ayudaría a mejorar mi trabajo. Gracias a todos por su apoyo y disfruten este video. Las estrellas turcas Ander, Chell y Kerem Bursin han sido vistas juntas en la residencia de Melis Bursin, alimentando los rumores que rodean su estrecha amistad y colaboración en curso. La reunión inesperada ha despertado la curiosidad de los fanáticos y espectadores, generando discusiones sobre la naturaleza de su relación. Ander, Chell y Kerem Bursin han obtenido una inmensa popularidad individualmente, cautivando al público con su talento y carisma en pantalla. Su reciente aparición en la casa de Melis Bursin ha dejado a los fanáticos especulando sobre la naturaleza de su visita y los posibles proyectos en los que pueden estar trabajando juntos. Melis Bursin, conocida por sus propios logros en la industria del entretenimiento, ha fomentado una estrecha relación tanto con Ander, Chell y con Kerem Bursin. La reunión del trío en su residencia ha alimentado aún más las especulaciones sobre posibles colaboraciones o empresas compartidas en las obras. Si bien el propósito exacto de su visita sigue sin revelarse, los fanáticos han recurrido a las plataformas de redes sociales para expresar su entusiasmo y curiosidad sobre las posibilidades que surgen de esta reunión. El vínculo compartido del trío y la camaradería profesional solo se han sumado a la intriga que rodea su presencia conjunta. La amistad de Ander, Chell y Kerem Bursin ha sido tema de fascinación entre los fanáticos y muchos esperan verlos colaborar en proyectos futuros. Muchas gracias por ver mi vídeo hasta ahora. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!